¡Suscríbete! Están en una esquina Yo no he visto nada Bueno, bueno Ya sabéis que Siempre estamos acompañados Por el señor Manuel El resto de don Canarias Hola Manuel Ahí te veo ahí dándolo todo Mira, hola Estoy aquí en la tuya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te estoy viendo aquí Estás hoy inspirado Con los cristalitos y todo O sea Te has sembrado Sí, sí Estoy intentando que la casa Quede lo más bonita posible Bueno, también Tenemos al señor Ippo Capitán América Hola Ippo ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí chica? Guapo Ay, gracias Y por último Pero no, menos importante BarbaBank Nuestro querido Cornelius Blacky Mira, Cornelius Blacky Mira, Cornelius Blacky Eso es lo que estábamos probando antes Yo Que fue otra cosa ¿Qué, Cornelius? Lucha de sumo Sumo Cornelius Blacky Cornelius Blacky Cornelius Blacky Cornelius Blacky Cornelius Blacky ¿Qué, qué, qué, qué ¿Te has fijado cómo ha ido decayendo? ¿Ha sido? Estamos aquí con Manu Como siempre Y con Cornelius Blacky Yo no No lo he hecho así A mí tiene que matar Pero yo no lo he hecho así Cornelius Blacky ¿Qué pasa? Que no ha respetado a los sevillanos A los andaluces Pero ¿qué problema tienes tú, primo? Trianatín Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo aquí Paseamos Cornelius Blacky Cornelius Blacky ¿Qué se está riendo de nosotros? ¿En serio? ¿Qué? ¿El potasio mal? Y yo Te va a cagar, ¿eh? Te voy a rajar el cuello No, no, que vienen, que vienen los gitanos ¡Ay, paio! ¿Ya han echado a la gitanos? No, ya era racista Ahora es racista Espérate, que si no sé Yo no soy gitanos No, corre, corre Ya la dicha de esa madre ¡Sálvame, Flash! Sí, ahora, ahora me meto yo con todos estos pasos ¡Guau, guau! MLG No, a ver, espérate No, ¿qué vienen, qué vienen? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cornel, Cornel Nosotros nos perdonamos ¿Qué estáis haciendo, loco? No sé, me están persiguiendo ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Un rato! Ya está, ya puedo Que vienes tranquilo Sí Venga, Cornel, a trabajar Ay, Dios Bueno, ya sabéis que en la episodio anterior En la episodio número 11 En el canal del señor Manuel En el día de ayer Pues comenzamos a construir ya la casa Lo que sería la segunda planta y demás Y bueno, hoy vamos a continuar con eso Pero también de paso Se me ha ocurrido que Necesitamos tener una zona Para ir pillando más comida Porque, a ver Entre invitado e invitado Esto va decayendo un poco Y no tenemos ninguna zona aquí Para plantar Entonces, mientras Cornel, Manu y Po Pues van ahí planeando Sus cosas Bueno, yo estoy haciendo La zona de huertos Ah, tú estás haciendo Ah, pues venga Vamos a trabajar en huertos Venga, tú ¿Dónde estás, Hippo? Estoy aquí cogiendo La madera Mira, mira Estoy Ahí te veo Vale, ahí te veo Vale, sí, sí Pero la madera ¿Para qué quieres más madera? O sea, de esa normal La madera para darle forma Porque a Manu le gusta Que esté en plan Bien decorado todo Entonces Y si hacemos aquí los cultivos Mira, esta zona es épica O sea, esto aquí está más o menos planito ¿Te has dado cuenta Que cuando quitas Un matorral de estos dobles Sale como media flor? Tío, es algo súper raro Mira, era Flores, flores, flores What the fuck Bueno, a ver Y pues vamos a estar aquí Haciendo lo que sería los cultivos Un momentito Entonces, Manu, Cornel ¿Qué tenéis planeado vosotros? Para que los guay platanitos Lo sepan A ver, contadme Yo estoy decorando la casa Sí, básicamente estamos Haciendo mejoras En the house ¿Estáis ¿Cómo vas a estar decorando la casa Si no está hecha todavía, Manuel? No, no En la parte interior Poniéndole los troncos Los cristales Dándole los detallitos Para que la casa quede cool No, así no Así no, más así Hay que hacerlo en plan Mira Ah, a la aldea Dices tú Sí, claro A la aldea, tío Bueno, vale Pues espérate Voy a traer agua Para hacer agua infinita Vale, que tú quieres hacer cultivos En plan bonitos No eficientes, ¿no? Sí, claro No, no, no Bonito, bonito Bueno, bonito Para tú Bueno, bonito Para tú Bueno, bonito Bueno, bonito Para tú Y bueno Y para toda la familia, claro Claro Y para toda la familia Ah, por cierto Que no lo dije Pero en el episodio anterior Manu Encontré un poblado Para nadie Un poblado Ojo Encontré un poblado Que tenía dos casas ¿Sabes? ¿Encontraste un poblado? Encontré un poblado Que tenía dos casas Nada más ¿Un poblado? Sí En la 1.9 En la 1.9 En la 1.9, chaval Remolacha No me quedé Sopa de remolacha ¿Puedo hacer sopa de remolacha? Espérate Voy a hacerlo ¿Tenemos cuencos hechos por ahí, Manu? No, pero Con tiquete de maderita Lo hace Ahí está Ah, es que Claro Todo esto te ha cambiado Porque en el anterior Ya lo viste Que esto estaba puesto aquí Y es que hice Un trasplante de cofre Ya tú sabes, Manu Un trasplante No un trasbase No, no Un trasplante de cofre Entonces trata de ordenar Un trasbase No, un trasplante Un trasplace de lebro Un trasplante de cofre ¿Has dicho trasbase? Eh, espérate ¿Cuántos? Creo que me falta Me falta una No, no, no Cambio de tema Has dicho trasbase Cambio de tema He dicho trasbase Sí ¿Te das cuenta, Manu Que siempre cambia de tema Cuando se ve acorralado? No, pero Y cuando no Cuando no le interesa Y cuando le da la gana No, pero viste Que el otro día Que salió en la noticia Que no Yo Yo mejor Yo mejor voy a hacer Como que Como que no No sé nada, ¿vale? Vale, tú no sabes nada A ver, Ippo Eh, ¿tienes suficiente madera Como para hacer varios stands De estos? ¿O no? Eh, no Hay que ir a por madera Vale, ¿y a por tierra también? ¿O tampoco? Eh, tierra tengo Tengo, pero eso es fácil Coger, vamos Sí, sí, no Yo voy a pillar un poquito más ¿A quién te vas a coger? ¿Dices, Ippo? A ti ¡Oh! 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 Esto es como el otro día Con Oli Era todo el rato ¡Oh! ¿Lo hacemos otra vez, Manu? Venga, venga ¿Manu? ¡Oh! 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 ¡Incredible! ¡Oh! ¡Oh! Y luego ponemos agua y luego por aquí encima ponemos slabs para pasar por encima del agua Vale, vale, vale Ya, ya tiene gracia Pobre mano Ya, ya esto no, no Mano, te queremos Tío, ¿te has dado cuenta de que esto está súper buleado? O sea, se nota que estamos en una Snapshot porque entre lo del agua, los escudos ¿En una qué, Massi? Snapshot ¿En una Snapshot? Snapshot, sí, Snapshot Es una tienda de Snaps, tío Snapshot Snapshot Se nos va mucho la cantaña, tío, por favor Oye, fuera broma No habíais parado a pensar qué pasará No estamos de broma Si vosotros vais a la Game Week y nos encontráis un ordenador con el Minecraft, ¿qué hacéis? Lo tuyo Apagarlo porque no vamos a vacaciones Mirarlo, ¿no? Y decir, ah, qué bonito Ah, ninguno se pone a jugar, qué raro No, 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 te decimos, hostia, yo soy youtuber de Minecraft, es verdad Yo te voy a ser sincero Si yo veo un ordenador con el Minecraft, lo miro y digo, ah, vale, Minecraft Ah, ¿cómo veo un ordenador con el League of Legends abierto? Oh, no, de ahí no me levanto ni... Y no abrirías Google Chrome y dejarías tu canal abierto para que la gente que lo viera dirá, oh, mira, un canal de Minecraft Fíjate, noten lo que piensa, loco Ojo, ojo, a Masis intentando publicitarse en la Madre Ojo, es pan Es pan, pero es pan gratuito, ¿sabes? Tío, pero sí, bueno, si os suscribís al canal de Hipo, sorteará una cuenta de Minecraft Premium No, 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 a mí no me metas Escucha esto, escucha esto, porque es gracioso Hay más gente que piensa como, ojo, si el último día iba con mi hermano y creo que iba con Johan No me acuerdo con quién iba, pero iba con dos o tres personas, ¿vale? Por el media mar Y eso de que había un ordenador en el que podías navegar y tal, dice Loco, pon ahí tu canal de YouTube y así todo el que pase te ve y se suscribe Pero, joder, ¿cómo es que eres pan tan gratuito? Eso yo lo vi en la TLP también, en los ordenadores que había ahí de muestra O sea, la gente va a ver su canal, o sea, en plan Pepita o Playplay, pues, suscríbete o algo así, ¿sabes? Mira, porque hay que cambiar la voz cuando hablas del canal de otras personas Pues porque no voy a decir Pepito Gameplay con mi voz, porque mi voz es de Masi Porque está poniendo como de niño randa, porque es de troll De troll ¡Ah, un creeper! Cuidado Oye, ¿y si dormimos qué tal? No cambies de tema, no cambies de tema, Pepito Gameplay ¡Dos creepers, loco! ¡Ayuda! Pepito Gameplay, no nos cambies de tema ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Que vienen dos creepers Sí, Pepito Gameplay Sí, sí, Pepito Gameplay Pepito Gameplay pasa de todo ¿Lol? Pepito Gameplay Mi pregunta es... Qué buena, Masi No, no, hasta yo el creeper, pero estaba en cuenca, ¿eh? Mira, pues mira, voy a reconstruir esto, va a ser un lago más grande ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, soy de reconstrucción del medio ambiente Eres amigo de Pepito Gameplay, ¿no? Ya está, ya está, ya está Ahora es Pepito Gameplay, va a ser un nuevo personaje, ¿o qué? ¿Y Charlie? ¿Qué fue de Charlie? Bueno, no sé, pero tengo que trasplantar los cofres, así que... Bueno, tío, que ha hecho otro Pero no puede trasplantar ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Que Masi no lo explique Pues tú le abres la tapa, ¿no? Con la radia Una vez que está abierta, le sacas el cerebro Y se lo trasplantas a Masi Para ver si así empieza a captar la inteligencia Ah, Ipo, mira, otra idea guapa Y si aquí ponemos el camino... Ah, mira, ¿cómo cambio de tema otra vez? ¿Eh? ¿Qué, Masi? Vamos haciendo esto, Ipo, así en plan entre granja y granja Vale, vale, vale Pues rueda eso un poquito para allá, entonces Para que quede bien Vale, pues mira, desde aquí hasta la casa Ole ¿Y la puerta no puede dejar así en plan abierto o qué? ¿De la casa? Hay que poner puertas, coño ¿Con puertas? Haz algo bonito ahí para la puerta Esto aquí, así, así Masi, ve a por más madera al cofre, anda Madera normal, vale, vale, voy para allá Mucha no queda tampoco, ¿eh? Yo creo que deberíamos de dormir Porque esto se está llenando de moti Y no paro de matarlos Y ya me estoy, eh, eh, asustando un poquito ¿Por qué te estás asustando, tío? No te asustes Yo estoy aquí para cubrirte Porque es el segundo creeper que mata al lado de la casa No sé yo si esto va a salir bien Si no, si a mí antes me han venido dos creepers a la vez, ¿eh? Vale, vamos a dormir Vamos a dormir, anda Vamos a dormir O sea, esto es, vamos Eh, ¿por qué ahí vayas aquí? ¿Pregunto? A Conor le he dicho que hago una puerta bonita Y así es, Conor Pues ya está Vale, ya ha entrado Pero ¿por qué? Ah, vale, esto es para que no entren los bichos Vale, pero ni entran los bichos, ni entran los manus Ni los mazis Vale, Manu, a dormir Ya estoy dormido Hay un minisombi por ahí What the fuck ¿Dónde está el minisombi? Mira, no está aquí fuera A dormir, a dormir Hola, bebé Vale, voy a dormir Ya no quiere dormir Vale, voy a dormir, venga, ya está No, hay monstruos cerca, ¿eh? Hay que matar Claro, lo acabas de atraer, mongolín No, sí, ya estaba por fuera Yo lo he escuchado Claro, pero estamos durmiendo, tranquilo Ipo, acuérdate de esperar antes de pegar Eh... Dios, ¿cómo surra? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, maestro Mi pequeño padawan Mi pequeño padawan Ha aprendido la lección De pegar y esperar Ahora Nunca desenfundar la espada Hasta en su cráneo Tenerla bien pegada Oh, qué bonito ¿Esa quién lo dijo? Eh, Shakespeare Yo creía que le había dicho Yoda, tío Pero bueno, vale Yoda no Yoda se usa para las heridas ¡Guau! 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 ¡Guau de am! ¡Guau de am! ¡Guau de am! ¡Mashi me está contagiando algo chungo! Y tal Dios, Jesús toma las ovejas, tío Sí, no O sea Mira, es como cambia de tema, tío Para emplear Para... Pero Ipo no lo sabía, eh Esto ya es como el pan de cada día Ipo No sé por qué te sorprendes, eh ¿El qué? ¿El pan de cada día? Lo de cambio de tema Cambio de tema Cuando algo no interesa Cambio de tema Cuando algo te va mal Cambio de tema Cambio de tema Si no sabes de qué hablar Cambio de tema Cambio de tema Cambio de tema Bob Esponja ya llegó Manuel, como en plan Recuerda que me debes dinero Bueno, tío Por el otro día estaba viendo Masterchef Y bueno Bueno, güey Platanito Aquí está la respuesta De por qué descansamos Viernes, sábado y domingo Sin subir serie, ¿vale? Aquí está la respuesta Porque esto de lunes a jueves Tiene un pase Pero toda la semana ¡Oh! El psiquiatra no te lo paga nadie Exacto Lo pagas tú ¿Y si lo ampliamos? Y pues hay que ampliar Lo otro más ¿Quién ha hecho esto? ¿Esto? ¿Esto? A ver, pero A ver, que sí Que no está eficiente Esto no es eficiente Pero hemos querido Hacerlo como en las aldeas Vale, para que la gente Tampoco nos crucifique Ya sé que los cultivos No son eficientes Pero son bonitos Da igual Pero queda bonito, claro Claro, claro Eso, lo estamos haciendo bonito Pero, pero si le pones Más tierra también ¿Qué da bonito? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Estoy viendo una veneria! ¡Ah! Ah, digo Qué bonitos los cultivos ¡Qué cosa más! ¡Madre mía! Se puede hacer algo En plan así También, ¿verdad? No podemos hacerlo exactamente Igual que... Pero que... Pero si es precioso, tío Sí, 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 sí Es casi tan precioso Como un puñetazo en la boca Esto... El corner Detrás Cachón que me pone Cuando se pone así De violento, tío De verdad Cachón que me pone así Cachón que me pone así De lo siguiente Déjame investigar Esto lo máximo Que puede echar Era cuatro, ¿no? O sea, cuatro Y luego el agua, ¿no? ¿Corner? ¿Tú sabes? No Uno de agua A basearse seis, tío Uno, dos, tres Y seis, dos, cuatro Vale, cuatro Aquí Ignora lo que digáis Porque no tienen ni idea de nada ¿Pero qué me estás contando? Escúchame, primo Escúchame, ¿dónde estás? Venga, estoy aquí Que se pegan Que se pegan Lo que se pelean Se desean ¿Tú sabes quién se van a pelear? Lo que se pelean Se desean Nada, nada, nada ¿Quién? ¿Masi? ¿Tú sabes quién se va a pelear? No, no, no Sé ¡Uno! ¡Y todas! Tío, este grito No ha quedado sin oído, loco ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Puestás este de aquí? ¿Vamos ahí, po, no? A ver, vamos a hacerlo guay Es verdad Vamos a cambiar Vamos a hacerlo como las aldeas Pero mejor Creo que el rol en esta serie Está cambiando O sea, soy yo el que está aquí Decorajando O construyendo Y tratando que todo quede bonito Mientras los demás están ahí en plan Haciendo algo Nosotros estamos decorando también Y haciendo cosas bonitas Ajá Por ejemplo, pues Intentaba arreglar esto ¡Ay! ¡Yo! ¡Te acabas de delatar! ¡Wow! ¡Corner lo iba a matar! ¡Wow! ¡Qué tensión! ¡Corner! No me esperaba eso de ti ¿En serio? ¿Corner, has puesto barra kill Y te has matado tú solo? No, has puesto punto kill En vez de En vez de barra kill Viva la inteligencia ¡Viva la inteligencia! ¡Viva la inteligencia! Uno, dos, tres y cuatro Como yo no estoy acostumbrado a usar ese comando No sé cómo es ¡Viva la inteligencia! ¿Cómo es el comando, Manuel? No sé cómo es No sé cómo es Yo ese comando no lo he usado nunca ¡No! ¡Qué vano! ¿Cómo es? ¿Qué es? Barra kill ¿Y el nombre? ¡Ay! ¿Cómo es? No me matéis Tengo muchas cosas Me cago en la... Yo me desconecto ¡No! A mí no me matéis, eh Que tengo un montón de cosas Por favor Por favor Os lo pido ¿Por qué este es lo que me gusta? Todos os queda matar a Masi No, no, no Que tengo un montón de cosas Que me lo liáis, parda Tranquilo Tío Tenía dos niveles, tío Ah, no Vuelvo a tener dos niveles Para os perdonar en la vida Vale Algo tal que así Al calculando yo Por aquí debería dar suficiente A ver ¿Cómo es el comando, Manuel? Tío, pero que no Que no Dejaros de rollo Vamos a construir la casa Que aquí estamos para trabajar No para matarnos Vale Estamos invitados ¿Qué vas a poner todos los invitados a trabajar? Claro Si es que esta serie Los invitados tienen que trabajar Es para eso que invitamos a gente ¿Sabes? Para nosotros Claro, para quienes nos hagan el trabajo Exacto Pareces tonto, chaval Si no, no tiene gracia Exacto Pobre corre Pobre hipo, ¿sabes? Bueno, yo he terminado ya esto A ver Esto por aquí No, estaba aquí Por lo que no me dará ahí un fumito O un algo No, me estoy pensando Te damos las gracias y ya está Es más ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Nos estamos pensando Si poner puestos generales En la descripción del vídeo ¿Cómo se mata? Dios, Cornan Que agresivo, por favor Cornan Estás hablando madera Muy agresivamente Te voy a tener que denunciar Tú verás, ¿eh? No sé Oh, y más Y se queda sin ideas No, eso es de un vídeo de AuronPlay Por eso lo digo Bueno, pero es que Eso lo hemos dicho en otros episodios Entonces le estoy rescatando Manu, he hecho un esto de caña de azúcar ¿Quién? Me gusta, ¿eh? Está quedando guapa la casa Me mola ¿Por qué Cornan está volando? Cornan, te has puesto que la cinta Te dice volando, loco No, ya no Ya no está volando Ya Tío, lo siento que me ría Pero eso ha tenido un poco Hostia Te ha mandado a mi, pues No Que se ha mezclado en esas cosas Tonto Tío, estos dos Estos dos son peores Que niños pequeños Llegó el retrato Guau, guau Y se queda con todas mis cosas Flipa Guau, guau, guau ¿Yo? O sea, en serio Presiento que soy el único Que está haciendo algo Para que la casa quede bonita Ah, no Yo he estado trabajando antes Yo no quiero molestar A ver Lol, y esta cosa aquí tan rara What the food? Yo ya he terminado esto de comida Vale, ah, la siguiente Vale, vamos a plantar zanahorias ahí La estoy con encima, eh 62 zanahorias Ya las he plantado yo ¿Has plantado zanahorias? ¿Alguien más? Sí Vale, no, pero Vamos a hacerlo eficiente Ahora ya que Mira, que queda bonito igualmente Necesitas cuatro por un lado Y cuatro por el otro Fíjate, a ver Sería Uno, dos, tres Y cuatro aquí Uno, dos, tres, cuatro Aquí, exactamente aquí A ver, hay que poner justamente aquí Pues pon tierra Sí, y ahora hay que poner tierra por el otro lado Acuérdate O sea, tierra por el otro lado Hay que quitar esa ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Por qué está cazando un estico diamante En hacer herramientas de diamante? Eran de hipo Yo simplemente lo he matado Y me quedo Hipo, ¿y por qué has usado un estico diamante Para hacerte herramientas de diamante? Porque No pasará, yo lo castigo ¿He pillado ya las cosas o no? Yo creo que no las he pillado, ¿eh? Fíjate a ver Fíjate a ver, hipo Yo creo que no he pillado nada tuyo, ¿eh? A ver Esto es Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro ¿Tienes más cristales verdes, Manu? Sí Vale, aquí Vale, ahí está Ya tienes el perímetro hecho, hipo Es justamente aquí Están ocupados los dos niños pequeños pegándose, loco No, no Yo no estoy ocupado Madre mía Pedazos de invitados que tenemos, ¿eh? Parece que los invitados somos nosotros Norma, toda esa casa la he hecho yo ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Mira, os voy a contar una verdad, ¿vale? Una verdad muy verdad Cuando terminan todos esos episodios me ponen a trabajar como negro Pero eso no tienes que decir ahora, hipo ¿Y ahora qué le decimos a la gente? Uy, uy, uy Ya lo ha dicho hipo Ya está Qué negro Bueno, bueno Cortamos, ¿vale? Aquí no ha pasado nada Bueno, estamos aquí Nada Oye, pues saca un buen día, ¿no? Con el saco de esto Mete corte y nuevo episodio Corte y nuevo episodio Pues saca un buen día, ¿no? Masi, Masi Corta y nuevo episodio, Masi Nueve episodio Estamos Episodio número dos y medio Masi y yo Sí, sí Es que se corrompió, tío El otro episodio Se corrompió Sí, ¿no? Está bien dicho Ahora sí Sí, tienes razón Bien Aquí tiene dos bloques Te corrompió Bueno, estamos aquí con Manu, Corner y Hipo No, no, tierra, tierra, Corner Aquí ¿Tierra? Aquí Vale Eh, sí, sí, Masi Perdona, nos están presentando ¿Qué tal, hombre? Sí, sí Bueno, Manu ¿Qué tienes planeado hacer el día de hoy? A ver, cuéntame, cuéntame ¿Qué tal? Pues... No sé Según... Hipo Dime ¿A cuántos kilométricos dice que estabas de mi casa? Por averigua Hay un océano por delante Vale, pues lo de partirle la boca a Hipo Y no se va a poder, Masi Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lolvici? ¿Y este pico de piedra? Algo habrá que hacer Creo que al matar a un zombie me ha dado un pico de piedra, ¿sabes? Sin sentido Vale, el pico está nuevo Es raro, ¿no? Joder, increíble, ¿eh? Sí, sí O sea, 99% imposible que te pase La maldita panacea, Corner ¿Has visto? A ver, porque nos hacéis una granja de zombies Para tener picos de piedra infinitos Esa es buena Esa es mi vida Esa es buena Vale, ¿qué está hecho? Oye, Masi, ¿el pico de piedra lo tiene? ¿Nos lo enseña? No, no, no Lo llevo yo Lo llevo yo para enseñaros Vale, vale Quiero verlo Vamos a ponerlo en un marco Espérate, espérate Voy a poner un marco con el pico de piedra Seguro que es un pico de piedra que tiene Infinity o alguna mierda así No, no, no Es normal Es un pico de piedra la historia Infinity y Respiración 3 A ver Es una leyenda Cada bloque de diamante que piques con él te da 20 Dame pico, Ipo Cada bloque de diamante Yo lo puedo, yo lo puedo En esta nueva naso Spawnean bloques de diamante, Ipo Ya está, aquí Que has dicho que cada bloque de diamante que piquemos no te da 10 Ipo, pon ahí el pico Ahí está Bloque de diamante El pico troll del zombie What the fuck Ese es su nombre Ya está Pero si hiciste los bloques de diamante, Manu Si, pero no No Pero no De manera natural Claro La que está pillando aquí en la casa, eh Se hace como de diamante Por si La que estáis llamando, chaval Espera, va a ver Espera, va a ver Digo ¿Dónde está el Cornelius Vlad este? Ay, yo me la estoy partiendo, tío Esto de tener invitados mola, más, sí Espera, espera, espera Tú, Barba, ve para acá Depende para qué, ¿sabes? Pero qué pesado es, tío Si, llevan todo el episodio como dos malditos niños pequeños Pero bueno Se puede, se puede sobrellevar Son unos problemas De todas maneras De todas maneras A pesar de tal Yo he hecho el balcón Y estoy haciendo los plantarios Sí, a pesar de tal Cornelius tiene 30 años Aunque no lo creáis Bueno, a ver Como es el comando No, no, Cornelius Es mentira No, 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 Cornelius 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 Se siente muy poderoso, eh Con el comando Quítale los peces Dame ¿Tenéis cristales? Más, 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 más ¿De qué? ¿De qué? Me ha dejado un bloque Ya, no, pero es que Eh, los bloques de tierra no funcionan Solo los de césped Entonces hay que esperar Que creas que el césped Para hacer No, si funciona Manu lo ha hecho antes, ¿no? No, 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 no Es imposible No, no, no Es encima de bloques verdes, mongolín ¿Cómo se hacía el cristal verde? Era un de estos de cactus rodeado de cristales, ¿no? No se lo diga Perfecto ¿Puede que sí? Tinte verde Puede que no Sí, pero el tinte verde se hace Quemando el cactus ¿En serio? Sí Te lo digo en serio, tío Hostia, gracias, tío Si no me lo llegas a decir Hubiese estado en esa icónita tan la vida Yo sé, yo sé que Que no lo hubieras sabido tú nunca Pero No, no, no Que va, que va Pues yo no lo hubiera sabido ¿Quieres que te diga cómo se hace una puerta? No, no, no Hombre, a mí si me dice cómo se hacen vallas en esta versión Pues te lo agradecería Madre mía Vos con madera ¡Oh! ¡Oh! ¡De crafteo! ¡Oh! ¡Tico en palo! No, iba así con la mesa de encantamiento ¡Oh! Da igual, pero dije crafteo ¡Oh! ¡Oh! Esa ha sido un salvando un fail, ¿sabes? En directo encima ¡Wow! ¿Lol? Sí, como Como el último día que dije Más y dame madera para una mesa de encantamiento No, no es por nada 500 comentarios de Manu usa madera para una mesa de encantamiento Hay un creeper dentro de casa, ¿eh? No es por nada Sí ¿Dónde? Justamente en la de la puerta Pero está mirando ahí por los atrevidos Las noches las deberíamos usar para dormir, loco Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hostia! Tío, que viene ciento y la madre que por ahí Eh, cuidado, Ipo Dale otro, dale otro Dale otro, dale otro toque ¡Vaya focus! ¡Una puta, Ipo! Es que te quería matar y luego ponía por el chat ¡Mata a Ipo! ¡Sí! En realidad, en realidad En realidad, hay entrenamiento para Madrid Tío, mirad aquí Más y mira esto Entrenamiento para Madrid Más y mira esto Lord, what the fuck A ver, mátalos, mátalos Cuidado, cuidado ¿Y esto, tío? Pues no sé Dale, dale, dale Es The Walking Dead Vamos a dormir, loco Tío, si vamos a dormir, pero ya Y ya de paso podemos acabar el episodio O sea, pues esto se nos está yendo de las manos Yo estoy recorrando el episodio Pero si no me ha dado tiempo a hacer nada No, quiero seguir Ah, pues Haber estudiado Yo estoy recorrando el camino, tío La madre que Venga, vamos Hay otra cosa El suelo de arriba hay que ponerle otra Otra de losas justo encima del suelo, ¿vale? Vale, vale Eso lo apunto en la libreta, Tete No te preocupes La libreta hay cosas que te importan un... ¿Eh? ¡Correcto! Bueno, venga, ahí está Eh, eh, eh Ipo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se escucha? Ipo, no hagas eso en la cámara Ya me he quedado dormido Ya me he quedado dormido ¿Qué falta dormir? Pues Manu, ¿quién va a ser? Manu, duérmete ya Que si no viene Coco Y yo estoy en la cama Aquí falta alguien que no está durmiendo Es que no puede dormir Yo estoy durmiendo Venga, duérmete ya Duérmete ya Que te miento, ¿eh? A dormir, a dormir, a dormir A dormir Aquí todo el mundo anda a ser de hostias, ¿eh? Hombre, tío Que no aparezca la fiesta Ipo, deja de hacer eso Oh, Dios, Manu, date la vuelta Mira dónde ha aparecido Oh, oh, oh ¿Qué habéis hecho esta noche? No quiero, no quiero No, no quiero Más, más, más A ver, yo creo que se le está yendo demasiado la castaña Eh, mira No, no, deja el primo de Spiderman Ya está, lo siento, tío Mira, ¿te ha gustado el detalle que le he dado con los escalones encima de la parte superior de la casa, Masi? Eh, ha quedado guay Veas, así con relivión Mola muchísimo la casa Oye, nos está quedando muy bien Bueno, sobre todo a ti Porque yo Nos está Eh, no, no, no Yo hice la parte Hice la parte No Yo hice la parte de abajo Yo hice la parte de abajo Tío, aquí hay de todo, ¿eh? Ipo Nos está Ipo Ipo lo ha reventado todo Ipo No, Ipo A ver, cuidado No, Manu No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Era broma Era broma Era broma Bueno, a ver No, no, que pierda Corre, 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 corre ¿Sabes que es lo mejor de esta versión? No, barraquillo Barraquillo No, 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 no No Lo Eso es Fantástico Eso se llama el imán El imán de las muertes Así que bueno, platonitos A seguir este vídeo de Mundo Estelar Ya sabéis que la semana que viene Una vez más Empieza su vídeo suculento Así que nos vemos Tenéis en los canales de Manu Ipo y Jornal en la descripción Hasta otra Adiós